En lo que va de la temporada de calor suman 2,887 casos asociados a temperaturas extremas en el país, además de 211 defunciones. 6 de cada 10 casos fueron por golpe de calor, de acuerdo con el informe semanal de la Secretaría de Salud a nivel federal. La entidad más afectada es Nuevo León, con 93 decesos. Le sigue Tamaulipas con 28, Veracruz 26 y Sonora 13. En la semana 28, que es del 9 al 15 de julio, fueron notificados 225 casos y 44 defunciones a nivel nacional, de las cuales 20 son atribuibles a la tercera ola de calor y que fueron notificadas con retraso. De las 211 muertes acumuladas a nivel nacional, 150 fueron atribuidas a la tercera ola de calor, es decir, 7 de cada 10. Si comparamos estos datos con lo que sucedió en la semana 28 del año pasado, en ese periodo había una sola defunción en el país. Jalisco ha notificado 71 casos acumulados de golpe de calor, 92 de deshidratación y una quemadura, sin defunciones. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.